Bien, buenos días tengan todos ustedes y nos vamos a permitir continuar con las sesiones de esta mañana y en primer lugar me complace presentar a Olmo Sebastián Zavala, él es maestro en ciencias computacionales por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y electrónica y cuenta también con una maestría y doctorado en cómputo científico en Florida State University, para no hacer más largo luego las presentaciones pues le pido que nos haga su presentación, andamos un poco ya retrasados de tiempo y prefiero irnos ajustando. Buenos días, bienvenidos, antes que nada quiero agradecer la invitación de Miguel a presentar en este seminario, la verdad estoy muy contento de poder estar aquí y también les quiero mencionar que bueno siempre es difícil presentar después de la ponencia magistral, pero más aún cuando el tema es muy similar, entonces sobre todo al principio de mi presentación vamos a ver cosas similares a lo que presentó Martín, pero bueno, confío en que algunas de las cosas que yo les voy a mostrar que se están haciendo aquí en el Centro de Ciencia de la Atmosfera, pues les van a parecer interesantes. Confiemos que arranca mi presentación. Como siempre lo probamos antes de venir, pero bueno, problemas técnicos siempre suceden. Sí, tenía dos versiones de la presentación, una con animaciones y una sin animaciones, pero sería ideal que pudiera funcionar la que sí tiene las animaciones. Ah, no tengo. ¿Puedo desbloquear? Ah, ok. Sí, que traten de darle botón derecho y desbloquear. Ahora sí, tristemente no tengo control de nada. Ahora sí, no puedo ni siquiera ayudar aquí. Estamos con ustedes, muchachos. Seamos pacientes, parece que una de las personas de este panel no va a poder asistir y entonces tenemos unos tres, cuatro minutos de colchón. Gracias. 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 De hecho, si es posible visualizarla directo de la página web y yo te puedo ir indicando cuando adelantemos las diapositivas. Gracias. 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 Me voy a ir un poco más rápido en la parte de satélites para que no sea tan repetitivo y me voy a enfocar un poco más en la parte de los pronósticos. Gracias. 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 Bueno, un poco de números de los satélites. Tenemos 1400 satélites activos, 2600 inactivos y como se mencionó hay mucha más metal que está arriba de nosotros. Si quisiéramos agrupar los satélites que están activos, aproximadamente 713 se utilizan para comunicación, 300 se dedican a la observación de la tierra y la ciencia, que son los que más nos interesan a nosotros, 160 más para pruebas y desarrollo de la tecnología, 105 para navegación y 67 para la parte de las ciencias espaciales. ¿Quién los usa? Ya sabemos que muchas personas utilizan los mismos satélites, pero si pudiéramos de alguna manera agrupar el uso de estos satélites, sería de la siguiente manera. Aproximadamente 94 es para institutos educativos, son los que principalmente utilizan esos satélites, 579 para organizaciones comerciales, 401 para gobiernos y 345 para uso militar. Ahí seguimos viendo cómo el uso militar sigue siendo una de las componentes principales. El número de satélites por país, Estados Unidos hoy en día desde luego es el que tiene más satélites, 576, y es interesante ver cómo el segundo país con más satélites es China ya, 181, no Rusia, el tercer lugar 140 con Rusia, y nosotros estamos un poco más abajo con 12 satélites. Hablando un poco más, repitiendo la parte de los tipos de órbita que existen, tenemos la órbita baja que se encuentra entre los 200 y los 2.000 kilómetros, que sería esta circunferencia que tenemos aquí, la más cercana a la Tierra. Aproximadamente 500 satélites están en esa órbita baja. Después tenemos la órbita media que está entre aproximadamente cerca de los 20.200 kilómetros, que está representada por estos círculos a la mitad de la imagen. Y en esta, por ejemplo, en este tipo de órbitas se encuentran satélites que tienen que ver con el GPS, el Galileo, el COMPAS, etc. Y algo interesante es que en esta órbita media, pues el periodo aproximado de los satélites es de 12 horas. En la órbita baja, por ejemplo, se encuentra la espación internacional. Y también tenemos los que ya se habían mencionado estos satélites de órbita geoestacionaria, aproximadamente a los 36.000 kilómetros. Y lo interesante de ellos es que siempre apuntan a la misma posición en la Tierra. Entre ellos están muchos que se utilizan para el clima, para las comunicaciones, y el que ya se había mencionado, el satélite GOES, que aquí en geografía tenemos acceso. Y yo creo que es mucha de la ciencia que podemos desarrollar en los siguientes años, pues podemos utilizar datos del GOES, yo creo que es importante. Específicamente los satélites de observación de la Tierra, pues hay muchos, algunos de ellos son el SPOT, el LANSAT y el GOES. El SPOT ya tenemos muchas versiones, desde la 1 hasta la 7, actualmente estamos en la 7, que se lanzó en el 2014. Y el SPOT principalmente recibe imágenes o datos del visible y del infrarrojo cercano, y su resolución aproximada es de 60 kilómetros por 60 kilómetros. El LANSAT, que también ya tenemos 8 versiones, que también por eso, para hacer estudios históricos nos basamos mucho en el LANSAT, porque tiene muchos años. El último se lanzó en el 2013, y también ven el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo térmico, y aquí tenemos resoluciones más altas, entre 15 metros y los 100 metros. Y ahora los GOES, que el GOES tiene muchos sensores, como ya se mencionó, el último es el GOES 16, que se lanzó en el 2016 y apenas está por empezar a presentar información de manera, digamos, estable. Y ahí lo importante, lo que nosotros usamos son esas 16 bandas espectrales, que nos da información de diferentes cosas en la Tierra. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para muchas cosas, GPS, clima, meteorología, como ya se mencionó, los diferentes usos de suelo, para monitorear desastres naturales, incluso para el Internet, para muchas cosas. Entonces, voy a dar algunos ejemplos específicos, algunos similares a los que se mencionaron en la presentación anterior. Uno de ellos, por ejemplo, es el monitoreo de huracanes. Esta imagen es del día de ayer, del huracán María, que estamos aquí muy cerca de Florida, y que probablemente entre por Carolina del Norte y Carolina del Sur y va a crear algunas inundaciones. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Otra es, por ejemplo, para los volcanes. Entonces, la parte de los volcanes, con las bandas térmicas podemos saber si hay incendios o si hay explosiones de volcanes, pero también nos sirve, por ejemplo, para rastrear las plumas de ceniza, como es esta imagen. Porque la ceniza, a final de cuentas, es contaminación. No sé si recuerdan, hace unos años que se reserraron todos los aeropuertos de Europa, pues es por las plumas de ceniza. Entonces, también sirven los satélites para monitorear hacia dónde se van. Otro ejemplo, por ejemplo, es los IBERS. Si queremos, los satélites nos ayudan a saber si hubo un desprendimiento importante en los IBERS. Esta imagen es del 19 de marzo del 2016, y ahí se ve como hay una pequeña ruptura aquí. Bueno, ahora sí, tomámonos un poco más despacio la parte de visualización de los datos satelitales. Entonces, muchas de las imágenes que ya les mostramos, pues ya son postprocesadas. Incluso algunas que ustedes ven ahora con la parte del sismo, que ya vienen seleccionados los edificios con otro color, por ejemplo, pues son imágenes que han sido postprocesadas. Pero que los datos originales que obtienen los satélites, pues son números. Son números de radianza de las diferentes bandas. Entonces, una primera aproximación de cómo mejorar esa visualización, o de cómo obtener información a partir de los datos, es generando imágenes. Una segunda aproximación es asignar una paleta de colores. Con la primera imagen, pues ya nos damos una idea de que son datos globales. Con esta segunda imagen, si las paletas de colores están seleccionadas de manera correcta, pues ya nos da información de que estamos viendo probablemente datos de temperatura. ¿Cierto? Y otra tercera aproximación, por ejemplo, es involucrar el contexto. Ahí ya tenemos los límites de los países. Y también generar animaciones temporales. Ya con eso nos da información, por ejemplo, de cómo cambia la temperatura en la superficie a lo largo del día. Y este es un ejemplo específico que estamos viendo. Entonces, si no tenemos información adicional, no es tan fácil saber qué es lo que estamos viendo. Entonces, una vez más, la parte del contexto, cómo es importante. Aquí por lo menos ya podemos saber que estamos viendo algo de nuestro país. Y que de alguna manera los pixeles cambian de intensidad. Si nosotros le agregamos una paleta de colores, podemos ver que lo que estamos viendo es temperatura. Y los productos que nosotros generamos, pues sirven para enfatizar un punto en específico de los satélites. Este es uno de los desarrollos que estamos trabajando ahorita. Realmente no está liberado porque utiliza los datos del satélite GOES. Pero bueno, es uno de los ejemplos de la información que podemos obtener con el satélite GOES. Y estas animaciones es de hace aproximadamente dos o tres semanas. El huracán, ¿me recuerdan el huracán que entró a Veracruz? Katia, es correcto. Bueno, entonces, ¿qué sistemas tenemos nosotros para acceder directamente a las imágenes satelitales por Internet? Uno de los principales es este, el WorldView, que es de la NASA. Está disponible y tiene acceso a muchos satélites, desde el MODIS, el SPOT, etc. Y no solo tienes acceso directo a las imágenes satelitales, sino que también tienes acceso a productos, que ya son imágenes post-procesadas para enfatizar alguna de estas problemáticas, como puede ser la sequía, las tormentas de arena, los incendios, etc. Este tipo de productos son importantes porque, como se mencionó el día anterior, ayer, en la plática magistral, la cantidad de datos que se generan por los satélites son muy grandes. Entonces, simplemente por tratar de transferir los datos de un lado a otro, toma demasiado tiempo. Entonces, este tipo de sistemas te permiten visualizar los datos del satélite desde Internet, sin tener que acceder a toda la cantidad de datos que están generadas por el satélite. Este es un ejemplo específico que podemos acceder ahí en el WorldView, y muestra en tiempo real los incendios que están ocurriendo en todo el mundo. Y aquí ya está post-procesado, ya te indica con un punto rojo los diferentes incendios. Y también uno puede crear animaciones directamente en esa aplicación. Ahora bien, los satélites como datos de entrada para modelos atmosféricos, climáticos, oceánicos y de calidad del aire. Entonces, ¿cómo funciona? Por un lado, los satélites nos dan información actual de lo que está sucediendo en este momento, pero el siguiente paso es, ¿cómo podemos nosotros predecir algo? Por ejemplo, los vientos, la temperatura. Para eso se tienen diferentes modelos numéricos. Y todos estos modelos numéricos, si quisiéramos hacer como una analogía, supongamos que vemos pasar un carro a cierta velocidad. Nosotros conocemos la relación entre la velocidad y la posición. Entonces, podríamos pronosticar la posición de ese carro en el tiempo a los 5 minutos o a los 10 minutos, pero necesitamos saber la velocidad inicial. Y eso es lo que nos dan los satélites. Es el estado actual de la Tierra de diferentes aspectos físicos, como puede ser la velocidad, la humedad, la temperatura, etc. Entonces, todos estos modelos globales reciben información, tanto de los satélites como diferentes sensores que tenemos en toda la Tierra. Y esos modelos globales, que generan mucha información, los utiliza el resto del mundo para generar modelos regionales de alta resolución, que son las cosas que les voy a presentar ahora. Y estos modelos regionales normalmente, uno, tienen más resolución que los globales, y dos, están optimizados para que el pronóstico sea más adecuado a esa región, que en este caso sería para México. Entonces, les voy a mostrar algunos de los pronósticos que estamos generando. Son resultados preliminares de aquí del Centro de Ciencias de la Atmósfera, pero que ya los pueden acceder y que la idea sería que poco a poco, similar al Atlas Nacional de Riesgos, pues se utilice por las entidades que sea necesario para empezar a tomar decisiones. Entonces, tenemos el pronóstico meteorológico, que los pueden acceder ahí en esa página, pronósticos.unam.mx, eunam meteorológico. Y ese pronóstico nos da información de la temperatura, precipitación, viento, evaporación y humedad relativa de todo el país en los próximos siete días. Y son estos tipos de sistemas en los cuales uno puede, son interactivos, uno puede hacer acercamiento y uno se puede ir directo al municipio que le interesa para ver cuál va a ser el pronóstico de temperatura. También tenemos el pronóstico de holaje. En el pronóstico de holaje tenemos tres dominios. Uno es el dominio de México y otro es el dominio global. Esta también, esta imagen es de, me parece, de hace dos días, del mismo huracán. Aquí podemos ver cómo el huracán incrementa la elevación del mar y ese es uno de los problemas más grandes cuando entra un huracán a costa, porque por un lado trae mucha lluvia y por otro lado eleva el nivel del mar, por lo tanto el agua no se va hacia el mar. Entonces, por eso son importantes estos pronósticos de holaje. De igual manera, este es el pronóstico de marea de tormenta, perdón, ese es realmente lo que, la marea de tormenta es lo que eleva el nivel del mar por causas de los huracanes o de las tormentas, que también lo tenemos. Y también tenemos un pronóstico global. Los otros pronósticos todos corren en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, como se los platiqué, reciben datos de los modelos globales y después se ejecuta en un clúster de supercomputadoras el modelo a nivel regional. Este pronóstico global, realmente nuestra aportación simplemente es en el área de visualización. Nosotros descargamos los datos más recientes de dos pronósticos globales, que es el GFS, el Global Forecast System, y el pronóstico del océano, que es el HICOM, y lo presentamos con nuestra visualización. Entonces, hemos estado trabajando en este sistema que se llama el OWGIS, es un sistema de código abierto, y que facilita la visualización de diferentes datos geoespaciales. Pueden ser datos rasters, datos vectoriales, y les voy a platicar algunas de las cosas que podemos hacer con este sistema. Por un lado, podemos acceder a series de tiempo, como generamos pronósticos. Independientemente de dónde seleccionemos en el mapa, podemos tener acceso a la serie de tiempo puntual. Y eso aquí podemos ver, por ejemplo, la temperatura, cómo varía en los próximos días. También podemos generar transectos verticales, y los datos que estamos generando, por ejemplo, tienen datos de profundidad, como es el caso de temperatura. Podemos de igual forma generar transectos verticales. Y una vez más, la importancia de este tipo de herramientas, porque acceder a los datos completos es imposible. Y en ese momento, en tiempo real, se está generando información específica de los transectos verticales. Después generamos este tipo de animaciones para campos vectoriales, que se pueden utilizar como para corrientes, o como para visualizar datos de viento. Y nos damos cuenta ahí, por ejemplo, es clásico para entender la importancia de la visualización. Si yo le enseño esta animación a cualquier persona rápidamente, te das una idea de cómo son las corrientes en superficie aquí en el Golfo de México. La selección de la profundidad, de igual manera como vamos a generar transectos verticales, podemos seleccionar diferentes profundidades. O incluso, dependiendo de los datos, podemos tener diferentes niveles de presión, o no solo en diferentes niveles de profundidad. La selección de paletas de colores es igual importante. Simplemente por seleccionar la paleta de colores correcta, podemos enfatizar algo en nuestra imagen satelital, o en nuestros datos. Entonces, por eso es importante poder seleccionar diferentes paletas de colores. La generación de animaciones, también esto es importante. Ahorita, dependiendo de su velocidad de Internet, es que tanto se tarda en generar una animación. Pero, este tipo de cosas, digamos, hace 20 años, era imposible generar animaciones a esa velocidad, porque los datos son muchos. Entonces, este tipo de aplicaciones también son posibles gracias al avance en la tecnología, y a la velocidad de cómputo, al incremento en la velocidad de cómputo. Y, bueno, eso es lo que yo les quería platicar. Este sistema que se llama OWGIS, lo estamos desarrollando, bueno, ya tenemos muchos años desarrollándolo, aproximadamente 8 años, pero está disponible para que cualquiera lo utilice. Es de código abierto. Y te facilita el despliegue de datos, rasters y vectoriales. Eso es lo que les quería yo platicar. Entre las cosas que, las características que tiene este software, es las cosas que ya les mencioné. Tenemos transectos verticales, perfiles verticales, series de tiempo, datos puntuales. Tenemos esa animación, podemos visualizar nuestros datos en una esfera o en dos dimensiones. Y las animaciones de líneas de corriente para datos de campos vectoriales. Y también tiene una interfaz móvil. Entonces, si ustedes abren cualquiera de las páginas web generadas con este sistema en su celular, pues se ve, digamos, tiene una interfaz específica para sus celulares. Bueno, gracias. Eso es todo. Aplausos. Bien. Pues damos ahora paso a Armando Peralta. Sí. Él es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus capacidades técnicas, ha trabajado en diseño y construcción de equipo para experimentación espacial, el procesamiento digital de imágenes, desarrollo de sistemas de percepción remota, aéreos y espaciales, el uso de sistemas de información geográfica y percepción remota en la gestión ambiental y de desastres, levantamientos GPS geodésicos y topográficos, navegación e integración de sistemas especializados, en la adquisición y procesamiento de datos tridimensionales mediante equipo lidar y fotogrametría y varias líneas de desarrollo tecnológico. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de los drones que están tan de moda. De hecho, nosotros ya estábamos trabajando con drones en el Instituto de Ingeniería, antes de estar aquí estaba en Ingeniería, ya en los noventas, en un proyecto conjunto con el Poli. Y ahora han tomado una forma diferente. O sea, lo que estábamos tratando de hacer en los noventas era parecido a los dos que están arriba, que son más bien los drones militares. Nosotros lo queríamos hacer para uso civil. Pero la tecnología no estaba madura en ese momento. Aún las agencias militares no los podían usar como los usan hoy. y para nosotros era inaccesible por los precios, ¿no? De los componentes y demás. Los satélites, los GPS recibían seis satélites, nada más. O sea, era otro mundo. La categoría de los drones va desde 250 gramos hasta 500 mil libras. O sea que podemos tener un jumbo o podemos tener un droncito de estos que venden en las plazas. Y lo que les da sus capacidades es más bien la programación interna del dron y la autonomía que puedan tener. Lo que significa que son herramientas ideales para percepción remota. O sea, cualquier cosa que podemos hacer en un avión de cualquier tipo la podemos hacer en un dron. No tenemos acceso a cualquier tipo de dron. Eso es para usos civiles. Entonces, y además los drones no solo son los que vuelan. También hay drones submarinos, hay drones acuáticos. Podemos mandar una lanchita para que haga un levantamiento batimétrico automáticamente. Y hay drones que pueden hacer trabajo terrestre. Nada más como introducción voy a mencionar que hay dos tipos principales que son los de ala fija, que son como aviones, y los de ala rotatoria, que son los multicópteros. Pues cada uno sirve para cosas distintas. Hay campos en los que se puede usar uno u otro. Pero en general los de ala fija pues necesitan mucho espacio para lanzarlos y después para aterrizar. Pero pueden darnos una mayor cobertura. Pueden cubrir áreas significativamente más grandes. Hay algunos que cubren hasta 10 hectáreas por minuto, dependiendo de la altura a la que vuelan y demás. Y los multicópteros, en cambio, sirven para operar en zonas urbanas. Es muy difícil que le autoricen a uno usar un drone de ala fija en un área urbana. En cambio, los de ala rotatoria, pues suben y bajan verticalmente. Los podemos usar en el bosque, en la selva, en la ciudad, donde sea. Podemos mantenerlos cerca de los edificios. No necesitamos volar muy alto. Y no tienen que estar desplazándose constantemente como uno de ala fija. Entonces, cada uno tiene aplicaciones. Tiene fortalezas y debilidades. Con el rotatorio no voy a poder cubrir lo mismo que cubro con un ala fija por unidad de tiempo. Las categorías que hay en México son de peso menor a 2 kilos. Ahí no necesitamos tener licencia de piloto. En todos los casos se requiere seguro. Pero aquí no es necesario tener una autorización para cada vuelo. Tenemos que avisarle al INEGI, pero Aeronáuticas Divinas nos pide que hablemos a la torre de control para cada vuelo. En cambio, entre 2 y 25 kilos, para usarlos para cuestiones comerciales y profesionales, ya tenemos que estar avisando. Hay que hacer un manual de operación. Ya empieza a ser como tener una aerolínea, como tener aviones tripulados. Y los de peso superior a 25 kilogramos, ya fuera de que no va un piloto ahí, la operación realmente es ya como la de un avión tripulado, e incluso más compleja. Está de pensarse si gastamos en un dron de ese tipo o en una avioneta mejor. Y para quitar esto del medio de una vez, o sea, con los drones se puede hacer lo que sea, que se pueda hacer con un avión o con un dirigible y casi con un satélite, excepto la gran cobertura. Con el dron no podemos cubrir áreas tan grandes como las que cubre el satélite, pero podemos subir cualquier cosa, que además es lo que estamos tratando de hacer desde los finales de los 90 aquí en Geografía, subir cualquier cosa que vuele, que tome datos a cualquier cosa que vuele. Entonces, por ejemplo, hoy hay cámaras multiespectrales, así de pequeñas, ligeritas como una GoPro. Vean el tamaño de esta. Algunas sacan directamente el NDVI, porque ya vienen configurados los filtros para eso y el procesador ya arma la imagen NDVI directamente. Este es el tipo de cámara que estamos usando nosotros, estas son las que uso yo para hacer levantamientos a bordo de avionetas, pero ya hay drones que pueden cargar esas cámaras, drones de entre 2 y 25 kilos, que cuestan 100, 150 mil pesos. Entonces, ya no estamos hablando de millones de pesos, como hablábamos antes. Este es un ejemplo de las variantes. Esta cuesta 400 dólares, es una cámara multiespectral pequeña, que cuesta 400 dólares. No le estoy haciendo publicidad, nada más quería que vieran cuántas variantes hay y cuántas posibilidades. Hay un montón de combinaciones. También se puede subir equipo LIDAR. Hay equipos ya específicamente hechos para los drones. Aquí vemos un caso en el que es un LIDAR terrestre, como uno que tenemos en el instituto, que se puede pegar en un dron que tenga suficiente capacidad de carga, pero ya hay unos cada vez más pequeños. Y los coches sin tripulante, que están ahora poniendo a prueba todas las compañías que fabrican, y también otras como Google, Uber y demás, usan LIDAR para navegar. Entonces, el LIDAR está experimentando un desarrollo muy acelerado y pronto vamos a ver drones de consumo masivo que tengan sensores LIDAR y capaces de obtener imágenes. El LIDAR sirve para que el dron no choque con otras cosas y sirve para obtener datos del relieve. Nosotros elegimos usar estos de menos de 2 kilos simplemente porque son más ligeros de transportar en campo. El despegue y aterrizaje vertical es crucial para nosotros. Nunca tenemos espacio para estar despegando y aterrizando. Trabajamos mucho en zona urbana como ciudad universitaria y ahora con las evaluaciones de los edificios que hay que hacer después del sismo, esto es lo que se necesita. Y estos chiquitos se ven de plástico, o sea, parece que están hechos de plástico para ser los más baratos, pero están hechos de plástico para que no maltraten cosas, para que si chocan con una ventana no la rompan, para que si chocan con infraestructura no la dañan, y más bien sea el dron el que absorbe el daño. O sea, no es que sean juguetitos de plástico. Son equipos muy complejos, muy avanzados, capaces de hacer patrones de vuelo y programarse de maneras realmente sorprendentes. Y esto cambia cada mes, o sea, hay mucha investigación, mucho desarrollo y afortunadamente está en el ámbito comercial. Entonces, entra al mercado y lo podemos aprovechar rápidamente. No tenemos que inventar nosotros todas las cosas, aunque nos habría encantado inventarlas. Entonces, este es uno de los nuestros. Está registrado ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y los drones nos sirven para hacer tomas aéreas que se pueden usar directamente para algunas cosas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es una toma aérea del edificio de aquí junto, pero a partir de imágenes así de deformadas como esas que vieron, se generan modelos 3D como este, de ese edificio, que pueden tener una exactitud superior al LIDAR, que es una técnica rápida, muy precisa, pero con el drone podemos sacar incluso exactitudes mayores si tenemos puntos de control terrestre o si usamos drones RTK, o sea, que tengan sistemas GPS con corrección en tiempo real. Esto es de la Mixteca Alta. Esto es para ejemplificar cómo tomamos, podemos hacer rejillas regulares para hacer fotogrametría, pero también podemos hacer patrones como este. Estas son las posiciones reales de la cámara. Esto no es un esquema, sino esto es... El drone voló haciendo un círculo perfecto y lo verde es la posición calculada y lo azul es la posición original del GPS. Entonces el programa corrigió las posiciones. Esta es la Mixteca Alta, que lo estamos usando para ver erosión. Y los materiales que obtenemos, después de tomar todas estas imágenes con el drone, son principalmente ortomosaicos, como este, y esto, que son nubes de puntos de superficie. O sea, no son modelos del terreno, son solo de la superficie, pero son muy, muy útiles para muchas cosas. Ayer vieron el Atlas de Riesgo de la UNAM. Esto lo usamos para generar modelos 3D de los edificios y generamos videos para que los servicios de emergencia puedan visualizar el edificio girando, porque no es fácil visualizar nubes de puntos. Son muy pesadas, y más en un celular, con un sistema de información geográfica. Entonces la solución inmediata para poner esto en funcionamiento fueron los videos. Como las nubes de puntos y como todos los productos que generamos están georreferenciados, incluyendo cada foto individual, entonces es muy fácil unirlas. Por ejemplo, en este caso, los levantamientos de los edificios separados del campus, pues los podemos juntar sin ningún problema y todos coinciden. Si tenemos control terrestre, perdón, aquí no alcanzan a verse, pero ahí hay unos puntitos que son los puntos de control terrestre, entonces la exactitud aumenta dramáticamente, no solo en posición, sino que podemos estar seguros de que las dimensiones de los edificios que estamos y de los objetos, puentes, torres de alta tensión, lo que sea, son correctas. Ahí está un ejemplo de cómo podemos medir la altura. Esta es la Torre 2 de Humanidades. Y además de, me regreso un poco, además de obtener nubes de puntos, podemos obtener modelos 3D, hechos de superficies, vestidos con las imágenes originales, que les da como más realismo, aunque también tienen sus problemas. Entonces, entre las aplicaciones que hemos hecho, por ejemplo, este es el helipuerto del Hospital 20 de Noviembre, lo hicimos como experimento, hacer el seguimiento de la construcción del helipuerto. Aquí nada más puse el principio y el final, pero tenemos toda la secuencia de eventos. Esto es una aplicación de impacto ambiental contra comunidades rarámuri cuando construyeron el aeropuerto de Krill, en Chihuahua. Aquí podemos ver un aguaje, que para ellos son fundamentales, porque caminan durante horas, entonces ellos saben dónde están los aguajes, dónde pueden hacer paradas y demás. Pero además la pista representó que las comunidades tuvieran que, que los niños para llegar a la escuela tuvieran que caminar una hora más. O sea, rodear una pista de un aeropuerto internacional, esta es una caminata larga y con niños y demás, y con caminos rurales. Entonces, les cortaron los caminos, entonces usamos esto para hacer una evaluación rápida. Aquí quitamos los árboles, como hicimos un vuelo denso, podíamos ver que estaba abajo de los árboles, entonces pudimos quitar los árboles para ver el aguaje y demostrar que estas cosas habían llegado hasta acá y lo estaban contaminando. Aquí otro caso en el que los bancos de material que usaban para el aeropuerto echaron a perder cosas. Esto es para validar clases forestales, por ejemplo, un proyecto de la maestra Gaby Gómez, que, esto era el levado de Toluca, entonces en vez de tener el muestreo de los árboles que están a nuestro alrededor, este, con la libretita o como se ha hecho tradicionalmente, estamos introduciendo esto porque nos permite medir los árboles, o sea, nos llevamos toda la zona, a lo mejor estamos mostrando en un punto que es anómalo, o sea, que no es realmente representativo de esa zona que estamos tratando de validar, de esa clase que estamos tratando de validar. Entonces tener una vista un poco más amplia hace, da más certeza, ¿no? Y además nos llevamos el modelo 3D, entonces podemos medir los árboles después. En la Mixteca Alta se han estado utilizando para hacer el seguimiento de la erosión, es una zona con una dinámica de erosión altísima y generar modelos hidrológicos que nos permiten predecir dónde va a estar la cosa o explicar por qué se dio esa erosión. Y los usamos también para desastres, es el caso de La Pintada, en Guerrero, hace tres, dos años. Y ahora, en estos días, pues los hemos usado para hacer levantamientos. Estamos explorando cómo se hace. O sea, no hay protocolos para usar los drones. Los servicios de emergencia no saben cómo usar esto. Nadie llegó y les dijo, a ver, déjame volar el dron y ahorita en media hora te doy un modelo de elevación. Y no había condiciones para hacer eso. O sea, lo más importante era sacar a la gente que se pudiera sacar de inmediato. Además, no hay coordinación. O sea, no ha habido coordinación en los diferentes órdenes de gobierno. Y entonces, no queda claro, no quedaba claro dónde entran los drones. O sea, causan problemas o ayudan. Entonces, lo que hicimos con el Cenapred fue al día siguiente empezar a revisar edificios. Entonces, la gente nos iba parando en la calle y nos decía, ay, ya es que aquí se va a caer. Revisamos, no, no se va a caer, pero no somos expertos. Ahí están las imágenes y los especialistas que sean los que deciden. En este caso, por ejemplo, tanques de gas. La gente decía, es que el tanque de gas se va a caer. Revisando, pudimos ver que el tanque de gas seguía perfectamente anclado en su base, que no había tubos doblados alrededor ni nada, pero era la percepción que ellos tenían porque se rompió esta barda, ¿no? Y nos decían que se había quedado un espectacular del edificio de Junto. Pues nunca encontramos el anclaje del espectacular. O sea, que no es cierto, que se haya caído un espectacular. Se les cayó la bardita porque le clavaron un montón de antenas de dish y cosas de esas. Entonces, cada quien da su versión. O sea, un vecino puede decir que el edificio de Junto les pegó, el otro puede decir que el administrador es un ratero, no sé. Y, o sea, es necesario hacer este trabajo porque hay que de verdad quitar los edificios que sean un peligro, que son una bomba de tiempo, que la gente pueda ocupar los edificios, que sí se pueden ocupar porque la gente está con la angustia y está en la calle. Y, pues, hay que ayudar. Y los drones no son la solución. Los drones, lo que determinamos la semana pasada sirven si vamos con un equipo de estructuristas que saben qué están buscando, que saben qué es lo que quieren ver y entonces nosotros les ayudamos. O sea, podemos volar por la parte de atrás del edificio a donde no hay acceso, podemos ver la azotea, podemos acercarnos a ver una grieta para que tengan una vista muy detallada. Esto es en Hueyapan, en Morelos, lo mismo, hicimos una parrilla rápida, son 20 minutos de vuelo, nos echamos esto. A la izquierda tenemos el modelo 3D del templo de San Domingo de Guzmán y a la derecha es una toma aérea. Pongo los dos porque acá en el modelo veo la configuración 3D, o sea, yo lo puedo mover, puedo medir, pueden los especialistas visualizar algunas cosas, pero en la derecha pues tengo más detalle, ¿no? Entonces donde necesito ver la grieta con más detalle me voy a la toma aérea, ¿no? Y aquí están las ortofotos, por ejemplo, está la casa marcada como uno aquí. En realidad tenemos las direcciones y demás de estas casas porque se hizo un levantamiento por tierra, pero es común que afuera no se note nada, en la fachada no se ve nada y la casa está cerrada y por adentro lo que encontramos cuando vemos con el dron es esto. O sea, en este caso la fachada no refleja los daños y aquí pues ya se cayó la cocina, ¿no? O sea, vean, esta barda llegaba hasta acá pero además puede uno darse cuenta de muchas otras amenazas que están presentes. O sea, mucho del poblado está construido de esta manera. Aquí hay un talud y acá abajo está la otra casa, esto está en una ladera. Entonces, en el momento en que esto pierde soporte pues esto se va a venir para acá, esta casa se puede venir para acá. O sea, los especialistas tienen material para analizar esto, ¿no? Y además son cosas que se vuelan y en diez minutos estamos revisando la imagen o incluso podemos tener al especialista junto a nosotros y estar viendo en la pantalla, ¿no? Si le ponemos una tableta grande pues vemos mucho más detalle. Aquí hay otro ejemplo, una casa, está la ortofoto donde podemos detectar los daños pero a veces sí necesitamos confirmar viendo la imagen oblicua o viendo el modelo 3D. ¿Cuáles son las tendencias con los drones? Como les decía se puede subir cualquier cosa a los drones magnetómetros nuestros compañeros del grupo de atmósfera del departamento de geografía física están subiendo estaciones meteorológicas desarrolladas por ellos a los drones para hacer perfiles verticales hasta 800 metros o sea, los drones tienen un techo estos de 6.000 metros el problema es el tiempo que tardan en subir y bajar hay que calcular que la batería alcance para subir y bajar pero pueden llegar a 6.000 metros sobre el nivel del mar las tendencias actualmente que van a ir cambiando conforme evolucionan nuevas tecnologías es tratar de desarrollar métodos para tener mapas 3D actualizados constantemente o sea, con la información usando el análisis de los datos masivos que van a venir de los coches y de los drones podemos mantener el mapa casi en tiempo real podemos ver cualquier parte de la ciudad en su configuración tridimensional conforme va cambiando la realidad aumentada es un tema muy interesante porque si tenemos información de un edificio o de ciertas partes del terreno de la infraestructura física que va abajo del suelo se combina con las imágenes que estamos viendo en la pantalla o en los goggles del drone y entonces estamos viendo los objetos con todo lo que está atrás de ellos por ejemplo las tuberías que van atrás de las paredes y demás eso es importante para operaciones complejas para buscar infraestructura en Chernobyl mucha gente habría salvado la vida se habría ahorrado muchísimas vidas y en vez de mandar pilotos en helicópteros hubieran ido drones y hubieran tenido esto de la realidad virtual y además viendo los drones son una babosada o sea cuando ven un drone da coraje que no los hayamos hecho antes da coraje que hayamos estado distraídos o sea como pensamos adentro de la caja negra digo adentro de la caja siempre no nos salimos no nos damos cuenta de las posibilidades que hay en nuevos conceptos entonces un drone que para muchos empezó como un juguete y como un objeto raro es una babosada y podíamos haberlo hecho hace 20 años pero no lo hicimos entonces tenemos que estar conscientes de que hay que explotar los nuevos conceptos las nuevas ideas los sistemas de larga permanencia por ejemplo dirigibles o sistemas más ligeros que el aire que pueden estar en zonas donde hay muy poco movimiento de aire y se necesita muy poca energía para mantenerlos en un lugar que pueden contener el sistema de telecomunicaciones de una región completa que pueden tener 50 cámaras capaces de voltear instantáneamente a la calle tal y tal que hubo un asalto o sea toma un segundo voltear las cámaras y estar rastreando vehículos y demás los enjambres de drones o sea los drones nosotros los programamos ellos pueden volar en conjunto que pueden servir como impresoras 3D aéreas o sea los drones se pueden usar para construir puentes para construir infraestructura por lo menos para hacer el trazado de los esqueletos de las cosas más elementales y los vehículos aéreos tripulados sin piloto que eso pues es otro tema o sea lo de que venga el drone sin piloto y uno se sube y se va yo no me subía por lo menos bueno entonces sin duda proporcionan información geográfica de muy gran escala o sea podemos cubrir con un drone lo que hemos hecho es hasta 85 hectáreas en una hora 8 hectáreas en 20 minutos eso depende de la altura de vuelo y demás pero con un ala fija se pueden hacer muchas más hectáreas en una hora de vuelo se puede cubrir en una ciudad pequeña en una hora de vuelo entonces las capacidades son realmente muy útiles ya ya no estamos hablando de pruebas estamos hablando de cosas concretas podemos subir cualquier tipo de sensores el costo relativo es muy bajo si usamos un drone con RTK o sea con GPS ya me pasé de tiempo muy bien si usamos GPS cinemático en tiempo real estamos hablando de un drone que nos va a costar un millón de pesos o un millón y medio de pesos si es de muy alta calidad y en cambio los drones que estamos usando cuestan 35 mil pesos y los nuevos que son más chicos y que hacen más que los que tenemos nosotros cuestan todavía menos vuelan más lejos vuelan más tiempo y demás y son unas cositas ahí y tienen exactamente las mismas capacidades para fotogrametría entonces hay que sopesar si usamos sistemas caros o si usamos sistemas baratos tengo que chambearle más porque tengo que sacar puntos de control terrestre con uno más barato pues tengo que poner mis GPS cuando estoy en campo pero pues tampoco digo por un millón de pesos pues sí, sí voy y pongo los GPS no hay problema y además si tenemos imágenes de muy alta resolución de 50 centímetros podemos sacar puntos de control de ahí y tener una buena aproximación con los modelos LIDAR que tiene el INEGI y es fundamental invertir en el desarrollo de nuevos vehículos o sea yo cada diciembre trato de usar mi aguinaldo para eso pero pues para cuando empiezo a hacer algo ya lo tuve que usar para otras cosas se lo pido a los reyes pero nunca le traen a uno lo que pide y además hace como 5 años que ya no me traen nada pero este es solo el principio de un cambio radical en muchos aspectos de nuestras vidas va a haber cambios buenos y cambios malos como con todos los robots los drones son robots tenemos que explotarlos para bien y creo que uno de los campos donde esto es más claro es en la percepción remota los drones también van a causar accidentes eso hay que hacernos a la idea igual que los coches causan accidentes y los aviones tienen accidentes va a haber cambios negativos el espionaje la pérdida de privacidad pérdida de empleos en fin y si no nos metemos a fondo a dominar estas tecnologías vamos a estar peor que hoy o sea tecnológicamente estamos atrasados somos muy dependientes y hoy que las empresas que fabrican nuestros aparatos los pueden apagar desde sus oficinas por ejemplo los drones cada vez que se actualiza el firmware el software interno del drone de repente nos meten restricciones y ya no lo podemos volar ¿por qué? ah es que porque le metimos un nuevo mapa de aeropuertos y resulta que está cerca de un aeropuerto no estoy cerca de un aeropuerto pero la empresa china me mandó una actualización yo les creí la instalé y ya no jala hay casos más dramáticos como los coches Tesla ahora con el huracán que estaban tratando de evacuar pero la autonomía del coche eléctrico no daba y de repente les apareció en la pantallita del coche tienes 30 millas más entonces se quedaron así como ¿qué? desde las oficinas generales de Tesla les reprogramaban los coches para que dieran más o sea ahí la gente se dio cuenta de que su coche tenía una batería de 75 kilowatts y ellos habían pagado por uno de 60 entonces se dieron cuenta de que todos los coches eran iguales nada más unos los daban más caros que otros entonces Tesla ya quitó ese programa de vender unos más baratos más bien es al revés o sea los podía vender más baratos pero unos los daban más caros o sea es mercadotecnia entonces si no estamos metidos en la tecnología estamos expuestos a que nos a que hagan con nosotros lo que quieran o sea que apaguen nuestra lavadora desde quien sabe dónde ¿no? o sea con el internet of things eso es lo que va a ocurrir ya se habló de que nos pueden espiar desde la tele de la casa así bueno creo que eso es todo y les agradezco mucho aplausos 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 bien agradecemos al doctor y este me complace ahora presentar al maestro en ingeniería Héctor Daniel Recéndiz López él es profesor de asignatura de posgrado de ingeniería en sistemas y técnico académico en el instituto de geografía de la UNAM es ingeniero civil y maestro de ingeniería de sistemas de transporte con mención honorífica por la UNAM y candidato doctor en geografía por la misma universidad cuenta con experiencia en la coordinación técnica de grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos aplicando tecnología para diferentes dependencias públicas nacionales como la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Centro Nacional de Prevención de Accidentes el Instituto Nacional de Salud Pública y diversas secretarías de gobierno del Distrito Federal pues adelante gracias buenas tardes a todos lo que yo les voy a presentar es un sistema que desarrollamos aquí en el Instituto de Geografía desde el año 2014 es parte del grupo o un grupo de trabajo de 20 personas participó en el desarrollo de este sistema y bueno vamos a comenzar se trata de presentar el sistema integral de resultados de las evaluaciones CIRE la metodología de desarrollo y las oportunidades tecnológicas que se tienen para integrar información geográfica y estadística obtenida mediante dispositivos de percepción remota este es el contenido vamos a ver de qué se trata el CIRE cuáles fueron sus fases de desarrollo temas sobre la gobernanza del sistema su arquitectura el software que se empleó el diseño tecnológico el método ágil de desarrollo y los beneficios del CIRE para nosotros es interesante e importante difundir esta información porque muchas veces cuando se maneja el software ya se tiene hecho ya está construido y está listo para usarse pero lo que queremos hacer es mostrar todo lo que implica construir un software hecho a la medida y los beneficios que se obtienen de hacerlo entonces el CIRE es el sistema integral de resultados de las evaluaciones es un sistema institucional de información desarrollado por el Instituto de Geografía para el INE el INE es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México y se busca que con este sistema se difundan de forma transparente los datos e información sobre los resultados de las evaluaciones educativas para esto tiene dos objetivos particulares muy bien definidos que es apoyar la toma de decisiones y la gestión integral de la mejora educativa en todos los niveles y promover el desarrollo de estadísticas e indicadores educativos que permitan dar cuenta del desempeño global del sistema educativo nacional a continuación es un video muy breve que explica lo que es el sistema y creo que el sistema integral de resultados de las evaluaciones CIRE es un sistema de información desarrollado por el INEE dirigido a los actores del sistema nacional de evaluación educativa integra en una sola plataforma resultados de las evaluaciones educativas información del sistema educativo nacional y del contexto geográfico económico y social del país para facilitar su acceso y uso en la toma de decisiones para la mejora de la educación el CIRE ofrece una serie de herramientas para dar acceso a la información en distintos formatos actualmente cuenta con un portal geoestadístico consultas dinámicas informes y descargas de datos para acceder al portal geoestadístico y a las consultas dinámicas es necesario crear una cuenta de usuario que permite dar seguimiento al uso de la herramienta y contenidos para retroalimentar el desarrollo del sistema el portal geoestadístico es una plataforma con información espacial que permite a los usuarios acceder a múltiples fuentes de información de manera simultánea el portal contiene información a nivel nacional e internacional los contenidos se clasifican por temas para facilitar su descubrimiento y se pueden representar en cualquiera de las opciones de mapa base el portal cuenta con una variedad de herramientas y funciones para navegación básica e impresión consulta análisis y una sección de ayuda estas herramientas permiten realizar acciones como sobreponer varias capas de información dibujar polígonos de zonas de interés y obtener información de varias capas en esa zona por ejemplo es posible trazar el polígono de una zona escolar con la herramienta de dibujo activar capas de resultados de evaluaciones de indicadores y del contexto municipal o de la localidad para posteriormente exportar una tabla con esos datos y utilizar la información en tareas de diagnóstico o planeación el portal también permite cargar capas de información de los usuarios para usarlas junto con la información del sistema actualmente el portal cuenta con más de 600 capas y 12.000 variables cada tapa de información en el portal cuenta con una ficha de metadatos que contiene la fuente original la última fecha de actualización e información adicional sobre los datos también es posible consultar el diccionario de variables y su simbología así como realizar búsquedas detalladas dentro de las tablas de atributos descargar las tablas en formato CSV y exportar archivos a KML para utilizarlos en otras plataformas y programas la herramienta de búsqueda permite localizar información de manera sencilla en las diferentes capas y tablas del portal las consultas interactivas permiten explorar de manera dinámica datos sobre un tema específico facilitan la consulta de datos a distintos niveles de agregación a través de la aplicación de filtros a la información de acuerdo al interés y necesidades del usuario por ejemplo por entidad federativa nivel educativo o tipo de escuela las consultas dinámicas ofrecen una combinación de herramientas para realizar operaciones básicas elaborar gráficas y descargar información de acuerdo con las características de los datos que las componen agilizan el acceso de manera sencilla a información sobre resultados de las evaluaciones y otros indicadores e información sobre el sistema educativo que sean útiles para los distintos actores del sistema nacional de evaluación educativa los informes del CIRE compendian información sobre resultados de evaluaciones indicadores y otras estadísticas para consultar en línea o a través de su descarga ofrecen una visión sintética sobre un tema específico generalmente desagregada a nivel de entidad federativa finalmente el CIRE pone a disposición del público las bases de datos de las evaluaciones que realiza el INEE en formatos universales que permiten su uso en diversos programas y plataformas el procesamiento de estandarización que se lleva a cabo para integrar la información en el sistema permite que bases provenientes de diferentes fuentes e instituciones se puedan relacionar a través de campos clave como las claves de centros de trabajo o las claves de municipio y localidad a través de este conjunto de herramientas el CIRE acerca a los actores del sistema nacional de evaluación educativa información pertinente válida y confiable de manera oportuna para fortalecer sus acciones y apoyar la implementación de la política nacional de la evaluación de la educación bueno este sistema fue desarrollado desde inicios finales del 2014 y se concluyó en el 2016 ha sido un trabajo arduo y la cuestión aquí importante es que está desarrollado con una metodología que nos permite desarrollar prácticamente cualquier sistema de información esta metodología la hemos desarrollado por casi 10 años aquí en el instituto y de lo que se trata es de definir la gobernanza del sistema el diseño de la arquitectura determinar el software de desarrollo y tener una estrategia de desarrollo aquí lo que vemos son las fases empezamos en el 2014 en septiembre para consolidar la tecnología en el 2015 se consolidó la arquitectura en el 2016 en abril se hizo la liberación de la versión 1 para consolidar el sistema como un servicio y ahora en el 2017 estamos realizando un proceso de implantación es decir estamos haciendo la transferencia tecnológica del sistema al mismo tiempo en la parte de abajo estas barras lo que muestran son hitos que se desarrollaron en estas fases el marco regulatorio es fundamental para el desarrollo de cualquier sistema de información geográfica por supuesto el diseño conceptual del CIRE nos tomó cerca de un año ha sido continuo el desarrollo de capacidades técnicas del INE es la preparación para la transferencia y durante dos años se hizo el hosting se albergó este sistema en el centro de datos de la UNAM que esto también es una fortaleza que tenemos porque tenemos equipo y una muy buena conexión a internet sobre la gobernanza del sistema muchas veces se construyen y no se toma en cuenta este punto fundamental que es el punto de partida cualquier sistema de información tiene que estar apoyado en la ley en los reglamentos y estatutos sobre todo si es un sistema de información institucional debe de estar alineado con las políticas y con los lineamientos debe existir lineamientos de desarrollo de los sistemas si no existen estos lineamientos va a suceder que no va a haber manera de alimentarlos y de actualizarlos y hacer que permanezcan en el tiempo en la parte inferior tenemos lo que es el marco regulatorio técnico que es a lo que seguramente la mayoría de nosotros estamos acostumbrados se refiere a las metodologías tecnologías técnicas procedimientos toda la parte de documentación de los diccionarios de datos los metadatos el vocabulario controlado el realizar el modelo de datos es fundamental y tiene que ver con que estructuremos semánticamente todos los objetos en este caso geográficos que forman parte del sistema entonces esto es un trabajo que se tiene que hacer partiendo de un punto de apoyo que tiene que ver con lineamientos que den origen a los sistemas y se tiene que hacer un trabajo muy fuerte en la parte técnica para desarrollar toda la cantidad de documentación y de procedimientos que se requieren para hacer que los sistemas de información vivan por otra parte un pilar en la construcción de este sistema fue apoyarnos en la estrategia de gobierno digital que es una estrategia del gobierno de México en el cual hay una serie de documentos y de requerimientos para todos los sistemas que forman parte de la administración pública federal el INE a quien se realizó este sistema a quien se construyó es un organismo descentralizado entonces no tenía que acatar al pie de la letra estos lineamientos estas políticas sin embargo por buena práctica es que se llevó a cabo incluso el INE institucionalmente cuenta con una arquitectura empresarial que es el término que se denomina a la estructuración de todos los recursos tecnológicos con los que cuentan en la imagen se puede observar los elementos de la arquitectura que tiene que ver desde la parte de políticas la infraestructura hardware y comunicaciones las aplicaciones las datos procesos y organización entonces el diseño del sistema tiene que atender a estos elementos por otra parte se combinó se hizo un estudio de factibilidad costo-beneficio y se tenía ya por hecho que se tenía que utilizar software libre como base del desarrollo porque tiene los beneficios de que genera una libertad para cubrir las necesidades hay una independencia tecnológica libertad para modificar compartir o hacer el software un beneficio económico por el ahorro en las licencias y que se alinea todo al uso legal del software existen grandes comunidades de usuarios cada vez más grandes en el tema de geotecnologías y genera transparencia en el manejo del procesamiento de la información y a la vez es un círculo virtuoso porque hay mayor generación de profesionales geoespaciales del lado derecho se pueden ver las tecnologías el conjunto de herramientas de software que utilizamos para desarrollar el sistema fueron al menos 15 tenemos un grupo de nueve programadores especializados en ellas todas son de software libre y es una integración de tecnologías cada uno de los componentes del sistema que vieron en el video de hecho ustedes pueden consultarlo en internet es de libre acceso al final les voy a dejar la liga la parte conceptual se explica en este diagrama en el cual es el manejo de fuentes de datos diferentes fuentes internas nacionales e internacionales hay datos por ejemplo de la unesco hay datos de evaluaciones externas internacionales hay datos internos y fuentes externas de contexto geográficas económicas demográficas donde el inegi fue uno de los principales proveedores pero también hay datos de conapo del banco mundial aquí es en donde hay una oportunidad de conectar toda la información de percepción remota que exista en sistemas similares a partir de todas estas fuentes de datos lo que se hizo fue hacer un proceso de extracción transformación carga y documentación porque cada una de estas fuentes maneja diferentes tipos de datos en esta parte el gobierno de datos cobra sentido porque es necesario tener procedimientos para la transformación y el libre flujo de los datos al sistema existen glosarios de términos una definición de roles y perfiles reglas protocolos es todo un trabajo el procesamiento de información heterogénea ya que se tienen los datos estructurados lo siguiente fue construir el corazón del sistema que es un data warehouse es un conjunto de bases de datos en donde al interior tenemos diferentes repositorios datos espaciales datos estadísticos metadatos y datos sobre los usuarios hay un registro permanente de todos los que ingresan a la plataforma y qué tipo de actividades realizan para poder tener una mejora continua y al final se encuentran las aplicaciones que tienen que ver con el uso de mapas los cubos de datos un reporteador un generador de reportes un sitio de descarga de información geográfica y estadística este diagrama o esta arquitectura prácticamente aplica para cualquier sistema de información geográfica de tipo institucional por otra parte el último componente importante en el desarrollo fue la forma o la estrategia en la que se llevó a cabo la organización del trabajo lo que utilizamos fue una metodología de desarrollo ágil es una metodología de desarrollo de sistemas en la cual lo que se busca es que tengamos avances controlados funcionales es decir no se comienza la construcción del sistema y se espera un año para ver la conclusión se definen prioridades se definen conjuntos de tareas que nos formen un entregable que funcione y se va avanzando mediante revisión y mediante la supervisión del INE en este caso entonces esto es iterativo cada tres o cuatro semanas se van realizando o se van actualizando funciones se va ampliando el contenido se van incorporando nuevos elementos y esto lo que permite es que haya un menor riesgo en el desarrollo de los sistemas aquí bueno también fue muy importante la organización manejamos tableros con actividades para ver el trabajo que ya está hecho lo que está pendiente y ya una vez que se incorpora en una organización de trabajo esta metodología pues es muy fácil avanzar y tener un control sobre todos los elementos del sistema ¿cuáles son los beneficios y oportunidades que se tienen con este sistema? bueno pues se fortalecen los procesos de gestión y de ecuación en México no solamente en la parte de la evaluación educativa sino también en la parte de la infraestructura hace poco más o menos dos años hubo un censo de escuelas el CEMAVE en donde ya se tuvo por primera vez en México la ubicación georreferenciada de todas las escuelas y también existe el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa que tiene datos sobre las condiciones de todas las escuelas de México entonces esta plataforma pues es un elemento clave para poder vincular esa información y ahora en el caso de emergencias pues también tener un control sobre la infraestructura tanto para las revisiones como para la ubicación de albergues por otra parte se alinean los esfuerzos en la producción registro y análisis de los datos hay un trabajo enorme que hacer en el tema de gobierno de datos y gobierno del sistema en general pero creemos que este sistema pues va a haber brecha al menos en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación porque va a alinear muchas cosas por otra parte no se requieren costos o gastos significativos en las licencias comerciales ya se logró una independencia no demanda un tiempo excesivo en la capacitación el diseño se ha buscado que sea lo más simple posible y se puede evolucionar para generar más soluciones y productos a la medida puesto que se tiene control total sobre la tecnología se pueden como el sistema está construido en forma modular se pueden ampliar e incluir nuevas funciones y nuevos datos entonces la gran oportunidad que existe es que podemos vincularnos con otros sistemas porque utilizamos los estándares de interoperabilidad del Open Geospatial Consortium entonces por el protocolo de intercambio de datos por ejemplo WMS podemos acceder a información generada por sistemas recolectores de datos en percepción remota entonces bueno por mi parte es todo aquí hay una imagen la liga está en la parte superior si ustedes tienen interés en Google pueden poner CIRE INE y les va a aparecer el sitio entonces nada más les va a pedir un correo electrónico y ustedes pueden acceder a todos estos datos e incluso pueden descargarlos cabe mencionar que hay un sistema de administración de usuarios detrás de esto entonces también eso permite que podamos liberar funciones y datos dependiendo del perfil de usuario que lo esté utilizando entonces bueno por mi parte es todo muchas gracias muchas gracias Héctor y bueno nos toca ahora escuchar a la doctora Guadalupe Galindo ella es colabora como coordinadora en el Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es doctora en Geografía por parte de la UNAM adelante muchas gracias esta ponencia esta plática le tocaba a mi colega Luis Solvera les pido una disculpa por no estar aquí agradece al comité a INEGI UNAM por esta presencia otra vez del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria nuestra fortaleza llevamos hacia la cuarta etapa trabajando con Senacica Zagarpa en el marco principalmente el 80% del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y pues estuvimos tres años en pro del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que ha ido a la baja del 11% que mandábamos hoy es el 6% y después 3% entonces es un laboratorio que inicia en 2009 porque precisamente el tratado pedía un sistema de vigilancia epidemiológico fitosanitario con el que se competiría la agricultura mexicana somos expertos multi igual que el posgrave de ciencias ambientales al que estamos muy ligados y a la licenciatura en geografía antropólogos geógrafos geomáticos informáticos etcétera y es el primero en su en su tipo estamos muy contentos porque el año pasado bueno superaron las divisas de la venta de petróleo y remesas una diversificación económica que otra vez vuelve a sentarse en la agricultura mexicana hay 17 nuevos productos exportando hacia los Estados Unidos Canadá y ahora China entre ellos el capulín y la guayaba que no sabíamos que teníamos que exportar verdad y ahora los mercados asiáticos y chinos que también representan niveles importantes en la bioseguridad la competencia por la productividad de estos mercados enfrentados retos ya lo hablaban ayer el cambio climático y las plagas y enfermedades lo anterior era patente disminuir estos riesgos en el sector vamos a hacer 7 mil millones de habitantes en el 2050 la mayoría aspiramos comer tres veces al día entonces no sabemos de dónde cómo y por qué verdad pero eso pues obviamente está representando el futuro de este sector la producción de alimentos dice la FAO la Organización Mundial de Comercio y todo el mundo debe aumentarse un 70% aunque no todos van a comer 100% en los países en vías de desarrollo somos parte del grupo de los 20 del G20 que se especializan prácticamente en producción de agricultura y ganadería somos el lugar el octavo lugar el octavo país a nivel mundial de producción de alimentos y el lugar número 13 de exportación nos ganan en un poquito los BRICS que enfrentamos 4 millones de unidades de producción de actividad agropecuaria y forestal 50% son de subsistencia todavía cargamos con toda la cuestión de reforma agraria que nunca se concluyó del extensionismo nos decía la gente de USDA armonizamos estas metodologías con la USDA homologamos con la Unión Europea para entrar en este nivel de competencia y nos hablaban de extensionismo y yo le dije a la doctora usted no sabe lo que significó el extensionismo en México ¿verdad? está desaparecido entonces afortunadamente aquí está el colega de la Agencia Espacial Mexicana reviviendo precisamente y empezando a trabajar en este sector que de los 17 institutos universidades e investigadores en todo el país tampoco hemos hecho mucho igual que los políticos es de la mano del 35% al finalizar la primera parte del tratado libre de comercio quería el sector que subieran al 15% de exportadores nada más subió el 10% entonces pues las cosas sí se ponen difíciles porque hay que ir por supuesto de la mano universidad y políticos para ver qué hacemos con este revivir el extensionismo es un poco difícil en el país ¿qué es lo que estamos trabajando en esta cuarta etapa? pues buena parte de la lana del dinero se ha ido en laboratorios de biología molecular de gran innovación ahí en Tecamac donde está sanidad animal y vegetal con pruebas de lisa y PCR en tiempo real sin embargo pues esto los vamos a ver en los primeros procesos de diagnóstico a veces son tardados bueno ya tardan menos de a dos días pero a veces hay cruce contaminación etcétera etcétera y entonces vienen tres elementos fundamentales los sensores que miden volátiles en el espacio por proceso la espacialización de los sensores remotos y por supuesto la biofotónica que son parte de este complejo sanitario a nivel nacional hasta ahora los métodos basados en ADN y serológicos han sido esenciales para el diagnóstico preciso de enfermedades de las plantas además de la exploración visual tradicional en los síntomas tanto elaboración como en campos todo es a ojo de buen cubero como el médico con nosotros de puro diagnóstico enfrentando 1300 plagas que México no tiene 500 están en Estados Unidos 300 en Centroamérica y 250 en el Caribe que cualquier huracán nos lo está trayendo a cada momento entonces esto representa un verdadero reto a pesar de que los métodos basados en ADN y serológicos han evolucionado de forma sorprendente en la detección de estas plantas no lo han hecho en etapas asintomáticas o sea antes que eso es lo que ahorraría el 50% del presupuesto de Senacica y se necesitan por lo menos uno o dos días para la cosecha demuestra procesamiento y análisis en el marco de las medidas sanitarias y fitosanitarias los tratados de libre comercio y OMC si estamos en la lista o como dicen los satélites espías también vienen ellos tenemos esa plaga se cierra de inmediato el mercado no dejan sacar la producción de ese lugar porque ya no hay aranceles se perdieron que es lo que quiere imponer otra vez Trump y ahora son medidas sanitarias y fitosanitarias la propuesta desarrollar tecnologías y metodologías innovadoras basadas en análisis de ácidos nucleicos y proteínas que tenemos que ver en los sensores remotos cuando a mí me dijeron hay que ver plagas y enfermedades en las imágenes me dijeron que estaba loca y yo dije ah entonces voy bien porque entonces eso es una parte interesante nuestra propuesta consiste en uno nuevos sensores basados porque ahora queremos ver ADN nuevos sensores basados en el análisis de respuesta del huésped basados en biofotónica Raman que detectan instantáneamente infecciones tanto en laboratorio como en campo creación de firmas espectrales bioquímicas dos técnicas metabolómicas para detección de estrés ambiental y de los cultivos a patógenos e insectos plaga y tres técnicas de sensores remotos de teledetección combinados con métodos basados en espectroradiometría a través de un catálogo de firmas espectrales que permitan espacialización en esos resultados entonces todo está en la economía y en la planificación de investigación y transferencia innovación pero sabemos que eso está muy sesgado en el país las plataformas que nos dan repetitivas y todo tenemos que alimentarlas con información en campo no tenemos de otra tenemos que estar haciendo metodologías y plataformas en tiempo real con ambos procesos no me interesa ver la forma sí, eso es lo último quiero trabajar con el dato digital con los números digitales que es lo que ha faltado un poco en desarrollo en las imágenes de satélite quiero ver lo que mis ojos no ven eso es lo que estoy buscando en campo eso es lo que necesito de la imagen de satélite más que el tolo color, forma, patrón eso es en la segunda etapa entonces eso le llamamos bases tecnológicas de FASER siempre hemos quedado en un tractor pero vemos que mete mucho ruido por eso mejor lo hacemos con el bastón y las cámaras ha salido más importante perdón más preciso y después esto que yo no veo trazarlo en la base de datos los números digitales de todas las resoluciones que están disponibles en tiempo real todos estos aparatitos son necesarios verdad hoy ya los comités el productor ese 15% que ya se aumentó a 25% de exportadores tienen que aprender lo que en Estados Unidos ya hay sociedades científicas de agricultura de precisión hoy queremos llamarle fitosanidad de precisión porque apertura a mercados y por fin a lo mejor los de subsistencia pudieran tener dinero en efectivo para zapatos y mandar a la escuela a sus hijos que eso es lo que se está buscando en esa estructura a volverlos más competitivos y de mercado el refractómetro el medidor de contenido de clorofila los radiómetros por supuesto los vans que ya platicó mi colega y empezar a hacer manuales de levantamiento con protocolos en campo reconocidos por Senasica ahorita estamos trabajando 30 por 30 metros es nuestro caballito de trabajo y bueno toda la tecnología que tiene que estar en bachilleratos agropecuarios tecnológicos y trabajamos con la Sociedad Mexicana de Parasitología Agrícola también que estén incluidos en los planes de estudio de ellos porque créanme que no llevan estas materias empezamos con roya del café el café nos gusta mucho está cerrado perdió por lo menos tres años de competitividad por una plaga emergente o sea esta volvió otra vez de 40 años y obviamente se cerraron los mercados de Chiapas Oaxaca que son los más interesantes en San Luis al café le tienen que echar otra cosita para que sepa algo porque está en la zona más septentrional entonces teníamos que ver el daño de infestación sobre todo porque pues todos los productores ya tenían problemas nada más se habían salvado aquellas haciendas alemanas que están metidas ahí en el en el relajo de tenencia de la tierra eran las únicas que estaban aseguradas además y entonces trabajar con ese micronivel y representarlos uno a 50 mil hoy queremos ir a 20 mil pues obviamente todos los problemas que puede presentar la plataforma pero obviamente esto empezó la definición del seguro de la ayuda mejor dicho del gobierno a todos estos productores que además tienen media hectárea casi cada uno y sin labor trabajo de mujeres y de niños todos los hombres están fuera entonces era difícil estar trabajando incluso el control cultural y pues mucho menos el químico y el entomológico perdón etológico entonces prácticamente empezamos a desarrollar con radiómetros y estas tecnologías a este nivel la otra es la plaga de langosta 3.5 millones de hectáreas que afecta a 10 estados 14% de la superficie agrícola nacional 68 municipios pero lo más interesante es que aplican Paratión y Malatión prohibidos en Estados Unidos y en Europa y obviamente representan una plaga de 100 años que evidencia impacto ambiental mangas de 7 kilómetros por 4 entonces también es bastante interesante en ese mundo rural que casi desaparece un sistema de alerta en tiempo real porque agregarizan y entonces habría que estar viendo estas cuestiones de biología interna para entonces a través de sensores remotos estar aplicando en tiempo real y tratando de reducir la aplicación de plaguicidas y el control empezamos obviamente con NOA con MODIS con EVI con cuestiones climáticas para el control porque si esta plaga se presenta en un año dura hasta dos porque son cuatro generaciones entonces cada año se va entre 16 y 20 millones de pesos lo que hay que gastar entonces es interesante porque llega hasta Centroamérica y el norte de Colombia entonces lo que hicimos fue aplicar obviamente lo que les expliqué un poco ayer de la radiometría aquí ya están las fotos a nadir porque los pastizales son estratégicos los ganaderos no quieren hacer nada al respecto porque dejan solamente ahí el ganado y no hay ningún manejo y es lo que está propiciando varias plagas y enfermedades que después se van al sector agrícola y esto rojito que ven son las aplicaciones directas ya que se tienen que hacer del plaguicida y como alrededor también hay cultivo de abejas de exportación entonces es una zona conflictiva lo que logramos en 2013-14 la reducción de un 80% de producto químico y la aplicación de hongos biológicos y entomológicos para controlar el insecto después el que iba a presentar hoy mi colega trabajamos su doctorado ya con agricultura de precisión mejor dicho fitosanía de precisión en caña de azúcar es lo que tenemos más cerca y en San Luis y por especie y por variedad el 80% de las variedades todavía son de la conquista no ha habido innovación en este sector sin embargo si hay ya una clasificación tienen tres plagas nuevas vienen otras cinco para estos dos años que merma un poco la producción sin embargo no es un sector muy conflictivo es particular depende del ingenio y no hay mucha inversión en campo entonces y como tienen garantizada la venta de azúcar entonces no le han invertido mucho en estas cuestiones tecnológicas sobre todo porque pagan por se dijo que era un poco la glucosa etcétera etcétera sin embargo todavía tienen un mercado garantizado y eso hace que el sector se mantenga más o menos estable entonces obtuvimos experimentalmente este nivel de infestación roya anaranjada hace cinco años presentaba un problema importante sin embargo ellos tienen otras cinco o seis plagas también más importantes pero nos apoyó muchísimo en definir dónde estaba el problema espacialmente hablando entonces llegó el sida de los cítricos el guan lombling el amarillamiento que perdieron pues se perdieron toda la competitividad de estas áreas aquí es donde están las autodefensas pedían dos mil pesos por árbol verdad los malos porque sabían que todo ese limón se iba a Europa entonces las autodefensas parece que están un poco controladas ahí pero se perdió todo este mercado desde Colima hasta Michoacán que es donde trabajamos en el valle de Tepalcatepec y ahora está el naranja que es esta parte de no hacerse nada está la publicación en Natur para el 2023 para desaparecer ambos cítricos naranja y limón hoy Cenacica y Zagarpa están trabajando en el transgénico por supuesto porque la situación es difícil entonces de Guadalumlin habría que dar respuestas rápidas pues casi el 80% de todos los investigadores estuvimos dos años metidos en esto nosotros con este aporte de sensores remotos ahí es donde salió el primer manual de radiometría con sensores con todo el protocolo porque se necesitaba información en tiempo real de la hoja verdad a este nivel y además que fuera antes de que se presentara la enfermedad lo que hace la enfermedad es abortar semilla viene desde las hojas hacia el interior del tronco y entonces en uno o dos años el árbol está completamente muerto no deja la reproducción del propio árbol aún con la corta la poda etcétera etcétera si tienen buen manejo pueden durar dos o tres años con la enfermedad pero termina perdiéndose todo el cultivo entonces lo hicimos en Michoacán en San Luis y en Jalisco los tres las tres aplicaciones los tres desarrollos limón mexicano sano versus el limón con guanlon bling aquí está ya las primeras diferencias que nosotros encontrábamos pero por qué fue importante la radiometría porque encontramos ya los focos epidémicos porque hay que quitar el árbol eso fue algo bien bien difícil con los productores este es el valle de Tepalcatepec ahí están las 82 autodefensas que se desplegaron se ha controlado un poco con aguacate ahorita tenemos la enfermedad de Zonblotch no podemos exportar a Costa Rica y Estados Unidos no las tiene ahí cada ocho días están vigilando los cultivos porque si la encuentran entonces cierran el mercado que es otra cosa del tratado y de la organización mundial de comercio hasta llegar a los niveles de pifoco y entonces había que meter aquí metimos 12 antropólogos para empezar a trabajar con los productores y entonces había que empezar a decirles y convencerlos que había que erradicar y cortar su cultivo ustedes saben que un árbol de cítricos que tarda de 10 8 a 10 años para crecer entonces y tener algo de productividad otro 5 entonces ese es el nivel básico del plantillo por ejemplo la rapidez con la que es un sílido es como un mosquito que come y entonces mete la bacteria que además ni siquiera es bacteria es una Candidatus Liberibacter y sobre todo la lana y de dónde iba a salir ¿verdad? del Fonden por ejemplo de todos estos años de 75 a 100 millones de dólares entre 2009 y 2014 se desplegó prácticamente como una de las peores enfermedades que México es asiática por eso pues la mayoría de las próximas enfermedades que tengamos de África y Asia 50% son patógenos y no tienen cura y eso puede terminar hasta con la biodiversidad agrícola de nuestro país ya a nivel biología molecular tiene HLV estos son los azúcares y la glucosa que impide después el desarrollo cancerígeno prácticamente para que me entiendan donde ya los conductos se tapan y no pasa la savia por el resto del árbol entonces necesitábamos más que sensores multispectrales y radar eran importantes para la especialización pero empezamos a trabajar con los terahertz y la biofotónica porque lo que lanza es una señal no invasiva que me está diciendo las características internas biomoleculares de la planta entonces afortunadamente Conacyt nos dio cátedras nos dio recurso vamos por la segunda cátedra y trabajando con cámaras hiperespectrales para la creación del laboratorio de diagnóstico fitosanitario y en biofotónica entonces empezamos a trabajar con este Raman que este es precisamente el que da la señal biofotónica y bioquímica con termografía con fluorescencia y el primer prototipo que se está desarrollando como patente con los físicos para que la gente lo tenga en campo como mochila y entonces con las hojitas ya podemos estar detectando aunque ellos no lo están viendo con ojo y no ven síntomas entonces la primera publicación ya en Apliadespectroscopy de los primeros resultados ya tenemos la plataforma EvelDAR para determinar HLV positivo y negativo en hoja se va de inmediatamente en una plataforma C-Web en tiempo real el dato para los planes de acción que trabajan en Senasica el nivel de precisión es del 89.2% y bueno esto lo hemos elevado o para tener hoy casi 98% de precisión ahora estamos trabajando con leprosis y otras patógenos en campo pero ya nos distingue hoy estamos pudiendo ver deficiencia en nitrógeno deficiencia en minerales manejo etcétera etcétera entonces trabajamos ya con este WebRAMAN para que ya metan inmediatamente el dato una vez que lo tienen en campo ya tenemos el virus aislado de un laboratorio de biología molecular certificado de Senasica entonces ya tenemos la firma espectral y entonces empezamos en campo y después lanzamos el BANT que como decía el colega el vehículo el cacharro pues si lo podemos hacer lo importante son las cámaras multiespectrales no térmicas infrarrojas para detectarlo en tiempo real y entonces pues aquí ya tenemos los positivos y los negativos este es el positivo a One Long Ring por eso le llaman dragón amarillo ustedes se lo imaginan dicen que es así yo nunca lo he podido ver en campo y este porque a vista es difícil puede ser otra cosa no nomás esto porque dicen que esto es el dragón y este es el que no tiene pero entonces aquí ya están todos los positivos en rojo donde a simple vista ya no se puede ver la enfermedad aquí tenemos la firma espectral el trato con la fluorescencia etcétera que se trabajó ya con los informáticos para todos los algoritmos y entonces que Senasica solamente esté viendo ya este tipo de árboles con su sistema de referencia y ahí está la firma bioquímica en medio que es lo que se desarrolla con guanlomling depende de la especie etcétera ya llevamos más de 4 mil clasificados en estas firmas espectrales que es parte del artículo entonces vemos que tiene gran glucosa por ejemplo y estos tres que son los que se desarrollan cuando todavía no se ve la enfermedad pero ya está presente en el árbol lo trabajamos para limón persa naranja y limón mexicano que fue la máxima afectación de esta enfermedad en el país en Florida se acabó el 90% de la producción de naranja y en Brasil también fue entre 70 y 80% de la pérdida de producción la firma espectral entre negativo y positivo se ve en este nivel y bueno queríamos que también el equipo fuera portátil automatizable porque entonces como era la enfermedad recibían 10 mil hojas al mismo tiempo y entonces los laboratorios pues no tenían ni siquiera esa capacidad ya nada más vas a mandar el que te esté dando el positivo o el sospechoso en campo y eso reduce ¿cómo aplicamos los BAN? pues ya con las cámaras precisamente que es lo más interesante y empezamos los vuelos sobre todo de aquellos que exportan ¿verdad? porque fue la prioridad de ese 15% es la prioridad de Senacica el resto pues que le haga como quiera se supone que tiene que financiar el gobierno de los estados se tienen que hacer responsables de eso Senacica nada más está en ese 15% de exportadores entonces sí había que estar estamos esperando la reforma del campo porque también es un gremio el que tiene todo eso ya eso es una cuestión política ¿verdad? porque pues nada más dicen que son agrónomos los que tienen que estar ahí ¿no es cierto? entonces habría que eso es otro otro pleito que hemos tenido entonces ¿cuál será guanlon bling este o este? pues parece que no tienen los síntomas habría que verlo entonces metimos las infrarrojas cercanas necesitamos más hiperespectral estas cositas doraditas son lo que empezamos a ver que podría ser la primera incidencia cuando no tenía el síntoma hemos hecho varios experimentos este es el sano se ve feíto pero está sano no tiene el HLV y este sí ¿no? entonces ¿cómo podríamos sacar esta firma espectral? pero en tiempo real y visible ah pues con el térmico entonces ya llevamos cámaras térmicas para que el árbol inmediatamente el técnico en campo lo esté viendo entonces es donde recoge la hoja y la lleva al laboratorio aunque debería de haber ya laboratorios móviles que es lo que estamos proponiendo un laboratorio de radiometría y biofotónica móvil entonces este es poco probable porque como les digo lo que no deja pasar es la savia al resto del árbol y entonces empieza la muerte del árbol entonces ese es el que tiene HLV o no entonces ya en este mapa ya saben cuál tiene HLV y cuál no entonces pero además el que tiene tiene que cortarse y aquí ya lo tenemos ¿no? eso es lo que hemos trabajado con el BAN empiezan en el centro por el manejo el drenaje y la deficiencia de minerales y después corre pero estos de acá afuera que son los jovencitos ya tienen HLV por ejemplo ¿no? y es una inversión de 23 millones de pesos porque tiene mejoramiento genético este árbol que ya lo habían cortado por HLV pero ya fue el primero que lo tiene entonces ahí se necesitan antropólogos y demás cosas para que empiecen a trabajar el geógrafo difícilmente va a estar metido y entonces empezamos a hacer los manuales de reconocimiento junto con firmas espectrales para el diagnóstico de todos estos pero también está el traspatio ¿no? y entonces decirle a la abuelita que tire este árbol porque se lo dio su tataratatarabuelita que ya tiene HLV porque ese es todavía un poquito más difícil entonces el escalamiento de imágenes hiperespectrales estuvimos en la reunión mundial de Guanlonglin porque son 63 países metidos en el comercio de cítricos pero ya con problemas de bioprospección bioterrorismo etcétera etcétera y entonces ya esto está escalando o ya escaló a niveles mundiales invernaderos que es lo siguiente es lo que deja bastante dinero sobre todo en zonas secas también podemos aplicar Raman para entonces detectar el virus del cancro por ejemplo en invernaderos hoy estamos trabajando con leprosis de alta resolución igual con Lanzad con las mismas tecnologías y pues esto que les puedo platicar que es el 10% de lo que trabajamos ahí en el laboratorio Lanzad muchas gracias bien pues damos paso a la sesión de preguntas y respuestas y como en otras sesiones les pido que nos señalen quienes gustaría hacer preguntas que nos indiquen su procedencia y a quien de los expositores está dirigida la pregunta a ver me parece el compañero de azul perdón soy Miguel Ángel Castillo del Colegio de la Frontera Sur en Chiapas pues felicito a la doctora Guadalupe me pareció muy interesante todas sus aplicaciones de la percepción remota en especial una que tiene que ver con la del café de ahí me surgió una duda porque bueno el café es uno de los productos agrícolas más importantes del estado y en esa zona precisamente donde se veía en la imagen es donde se practica mucho café de sombra entonces mi duda es cómo con sensores remotos logró ver el café abajo de los árboles es mi duda porque voy a llorar bueno nosotros lo presentamos en el momento crítico de la emergencia lo hicimos con radiómetro fue aplicamos metodologías de muestreo forestal y nos salió una precisión en cinco puntos del 90% con rama ni radiómetro aún con cobertura con copa ya no pudimos hacer más porque el colegio de posgraduados nos dijo que ya no y es el que dirige buena parte de la plataforma de café en México por eso te estoy diciendo que es el pleito de los gremios te digo nombre y apellido si quieres entonces ese fue pero ese fue el primer intento por la emergencia entonces solamente con cinco puntos en los pisos altitudinales teníamos que muestrar de 10 a 12 del día hubo cuatro accidentados de laboratorio porque obviamente son pendientes tremendas pero se logró una precisión del 90% que más pasó ustedes saben la historia nosotros estuvimos relegados del resto lo tiene el colegio posgraduados el resto de la información no puedo decir más pero te enseño la metodología los puntos etcétera y demás porque dices es la copa había lugares donde había a veces 20% 30% entonces también habría que los clasificamos donde hubo mayor apertura de copa ahí es donde se tuvo el máximo de punto pero también con copa de 90% tuvimos buena expectativa con el radiómetro y el raman bueno mi nombre es Raúl Aguirre soy aquí del Instituto de Geografía y bueno yo creo que yo no sé si es una característica humana o inhumana el ser ambicioso yo creo que un poco el sabor de boca que me dejan estas presentaciones es bueno todo lo que se hace está muy bien pero como que falta un ligero una vuelta de tuerca un poquito más el ir más allá de estas cosas yo quisiera una pregunta general para los cuatro para empezar cuál sería ustedes cómo consideran esta vuelta de tuerca o yo no sé un giro más grande y en particular dos una para el doctor Zavala con los pronósticos que se están manejando finalmente bueno los huracanes no tienen palabra de honor yo sé que se sigue un modelo general me acordé de Roxana y me acordé de Mitch bueno de Roxana es la de Tivili no sí bueno Roxana que fue un huracán que al parecer bueno impactó Veracruz se fue hacia el norte no solamente se detuvo en Tamaulipas sino que regresó no o sea no siguió una trayectoria digamos normal y Mitch igual se detuvo ya estaban a punto de evacuar todas las plataformas del Golfo y un frente frío bueno detuvo a Mitch lo dejó estacionario y golpeó durísimo a Honduras y Nicaragua ese sería digamos en los pronósticos qué tanto consideramos estas partes que viene de la teoría del caos del efecto mariposa todo esto qué numerales tengo yo que considerar para poder caracterizar este movimiento errático y a la doctora Galindo una de las cosas que se ha manejado mucho yo soy marino principalmente sin embargo he tocado cuestiones de tierra como los huracanes las firmas espectrales siguen siendo una yo creo que es una tendencia y que debe de ser algo que debemos de considerar en el futuro yo recuerdo hace muchísimos años estaba yo haciendo mi doctorado salió un artículo científico sobre las huellas digitales de las algas esto se hacía con transformadas de furia rápida sin embargo muchos de los datos también en el mar se utiliza lo que llamamos la reflectancia de percepción remota la remote sensing reflectance y se considera siempre raman raman es un parámetro que da muchísima información y ahorita yo como estaba viendo estas huellas digitales espectrales que pudiera tener la vegetación que se pueden sacar con raman identificar no solamente por especie de los árboles no solamente tan sanos tan enfermos sino poder identificar otras especies vegetales yo no sé si toda esta parte sería así como estas vueltas las tuercas que les mencionaba bien voy a ceder el micrófono a cada uno de ustedes para que vaya atendiendo la primera pregunta y luego daremos el micrófono a cada uno de los segundos muy buenas preguntas bueno en cuanto a la tuerca que sería digamos que es lo que tenemos que hacer más allá en el caso de los pronósticos por un lado pues nosotros utilizamos los pronósticos globales como entrada que los pronósticos globales por sí mismos ellos van mejorando pero de nuestro lado yo creo que el siguiente paso es empezar a utilizar los pronósticos que estamos generando que son muy nuevos pero como sistemas de alerta que directamente no solo tengamos las salidas de los pronósticos sino que sean generemos sistemas de alertamiento directos ese yo creo que es el futuro en el caso de lo que yo presenté que era también la importancia de la visualización de los datos satelitales yo creo que va en el mismo sentido por un lado es que podemos podamos ver en tiempo real en internet los diferentes datos que se generan por los satélites pero el siguiente paso definitivamente es generar productos específicos a partir de las imágenes satelitales para resolver problemas de nuestro país si quieres que contesten las preguntas y después hablamos de la parte de los pronósticos en el caso de los drones hay varias cosas una es capacitación hay miles decenas de miles de drones en México en Estados Unidos hay alrededor de 800 mil drones registrados pero solo hay 180 registrados entonces ni sabemos en realidad cuántos hay entonces es necesario capacitación es necesario modernizar la manera de aplicar la normatividad la normatividad está ahí para que haya seguridad en el espacio aéreo pero hay que modernizar los métodos las formas de pedir los permisos de reportar y demás yo creo que lo más importante es la capacitación saber cómo hacer las cosas te permite encontrar alternativas te permite desarrollar nuevos métodos te permite proponer cosas novedosas y eso no está todavía incorporado en los planes de estudio vamos a empezar a dar cursos especializados para gente que evalúe desastres por ejemplo pero ese es un aspecto central y el otro es que no se está invirtiendo dinero en desarrollar tecnología de este tipo o sea ni en el ámbito privado ni en el gubernamental entonces se necesita por eso decía yo lo de mi aguinaldo a ver si el año que entra bueno en el tema de desarrollo de sistemas de información web el tema fundamental es tener un enfoque de infraestructura de datos espaciales ya no crear aplicaciones encapsuladas e independientes sino crear infraestructuras ideas institucionales que tengan un enfoque de servicios y en el cual tengamos una estructura de las bases de datos con el enfoque de compartir que no solamente las tengamos guardadas en un cajón sino que sean si el corazón de los sistemas pero que tengan aplicaciones que permitan su rápida difusión y su explotación mediante servicios en este caso también es importante avanzar en la implementación de algoritmos de análisis espacial online tenemos ya muchas metodologías que trabajamos en escritorio y nosotros creemos que la frontera de este tipo de sistemas es implementarlas ya como tutoriales o como wizards muy fáciles de utilizar para que el usuario no tenga que tener conocimiento de análisis geográfico sino que pueda generar muy rápido los reportes obviamente ya con un trasfondo técnico importante bueno sí voy a contestar la primera bases de datos minería de datos big data que es algo difícil pero hay oficinas que no permiten ese por seguridad nacional senacica por ejemplo es seguridad nacional entonces si tienen que estar encapsuladas encriptadas etcétera etcétera entonces también depende del cliente lo segundo la firma espectral el catálogo de firmas espectrales es urgente no en todo el sector primario de biodiversidad etcétera etcétera yo tengo van a decir bueno esta es cliente senacica y si verdad ya 10 años ellos tienen tres laboratorios móviles el de sanidad vegetal el de sanidad animal y el de inocuidad que todos son de biología molecular la idea es tener un laboratorio real de radiometría y biofotónica para que entonces empieces a alimentar eso y en tiempo real a la hora que el productor ve la hojita etcétera etcétera ya le diga si es positivo o negativo dentro de estos laboratorios o cada uno tiene sus camionetas es necesario y es urgente porque es la huella digital no hay uno solo puede tener algunas variantes pero hemos mostrado que eso pero lo que reforzaría esas dudas de ciertos cultivos agroforestales etcétera es la metabolómica es decir ya son los grandes procesos de esos satélites que ya te están diciendo si ese bosque adentro tiene café o combina con ganadería y entonces ya estás viendo el complejo completo a eso si necesitamos escalas 250 mil qué es lo que nos ha faltado en lo particular yo tuve la fortuna de trabajar y sigo teniendo la fortuna de trabajar con físicos con ópticos con electrónicos que son los que entienden todos estos aparatos y biofísicos entonces buena parte no es la tecnología por sí misma per se sí es cierto que son los SIG y las imágenes pero sí es cierto que se necesita un grupo multidisciplinario de trabajo y en nuestros niveles si está fuera el físico el óptico y el electrónico pero sobre todo el que hace cacharros todos los que hacen materiales difícilmente tendremos la siguiente parte si ellos nos dan las imágenes pero nosotros podemos tener las patentes de la información que es la parte que podría mover ese sistema por ejemplo con respecto a digamos qué tanto le podemos creer a la parte de los pronósticos digamos que los pronósticos han ido mejorando pero básicamente tenemos dos fuentes de error que no nos podemos quitar una digamos en las ecuaciones físicas que están dentro de los modelos pues siempre faltan variables que no conocemos las ecuaciones como la parte del humano las variables antropogénicas pues muchas veces no están representadas en esos modelos que de alguna manera afectan y por otro lado tienen errores numéricos y esa parte es en la que hemos ido mejorando porque simplemente por tener mayor capacidad de cómputo ese error numérico se va reduciendo pero yo creo que en el caso de los huracanes pues sí se puede pronosticar más o menos bien en los próximos dos o tres días el caso del huracán Irma que acaba de pasar fue muy interesante yo creo porque aunque el pronóstico de casi todos los modelos globales era 80% correcto digamos esa pequeña diferencia entre pasar del lado izquierdo o pasar del lado derecho de Florida pues hacía demasiada diferencia entonces ahí se vio digamos una de las muestras de un pequeño error en el pronóstico cómo te puede afectar o evacuas la costa de un lado o evacuas la costa del otro lado y ahí son millones de dólares que se pierden pero yo creo que vamos en buen camino y en esos dos puntos son los que hay que ir mejorando bueno gracias por las presentaciones muy interesantes solo tengo una pregunta para la doctora Guadalupe la organización meteorológica mundial ha desarrollado sistemas inclusive de alerta temprana de ciertas enfermedades en términos de cicatoga negra en en plátanos está el sistema de la roya tenía un sistema muy fuerte de control fitosanitario en algodón en caña de azúcar etcétera y son sistemas que están basados en variables microclimáticas se están considerando el uso de esta información dentro de estos modelos de predicción o de avance de la presencia de estas enfermedades sí en el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica del CONACOFI pues son como 10 expertos aquí había trabajado también gente del instituto en las primeras partes y la climatología y precisión de micro etcétera etcétera yo te podría decir que sí pero es en escala 1.250 1.1 millón solamente de predicción algodón que fue donde tuvimos nuestra experiencia hoy es 100% transgénico está libre de la única plaga que le tocaba el picudo entonces eso tenemos que diferenciar productividad rendimientos y fitosanitario entonces el algodón ya no necesito más cosas porque más bien son rendimientos y es aislado completamente del patógeno el resto la escala es parcelaria por ejemplo igual entramos a transgénicos entonces yo te presento los ejemplos que nos ha dejado Senacica entrar por ejemplo el banana bunkie que es de especie 4 que es el más letal para plátano puede desaparecerlo porque además no tiene cura y la enfermedad está en el suelo ese no tenemos ni siquiera dato o sea son 10 sistemas productos a los que podemos entrar 10 plagas y no se ha necesitado esa como lo trabaja INIFAP que la doctora tiene controladas todas las estaciones en tiempo real etcétera pero no han sido modelos muy predictivos el modelo fuerte lo tienen ahí en San Miguel de Allende estuvo con nosotros trabajando el doctor en toda esta parte del Bajío con la Jevio pero realmente para aplicación de plaguicidas control el simulacro que ya se hace en cada una de estas porque es obligatorio ya el simulacro con los productores y demás la parte climática ha quedado como el 10% el INIFAP ha invertido muchísimo dinero en esos laboratorios y en los planes de acción y trabajar con el productor y dar un seguimiento real a la enfermedad ha quedado en un 10% porque el resto ya es más bien otro tipo de metodologías y entonces se trabajaron los dos primeros tres primeros años y después ya se separaron los grupos de trabajo Buenas tardes Jesús Argumedo de INEGI mi pregunta va dirigida al doctor Armando Peralta muy interesante su presentación ¿qué tan lejos estamos de la incorporación de las unidades de medición inercial en los drones así como avanzando la tecnología drónica y bueno más que nada para la parte de la compensación de los giros y la deos de ERIBA y todo este tipo de cuestiones técnicas en la toma de las imágenes Soy muy optimista y lo vi que estaba prendido aunque estaba apagado de hecho los drones tienen una unidad de medición inercial o sea entre la instrumentación con que debe contar un drone está el GPS y la unidad de medición inercial la de los drones comerciales pues no es de tan alta precisión pero es es un elemento fundamental pero es el que permite que si una ráfaga lo mueve y para hacer lidar pues es indispensable tener una de muy alta precisión entonces está incorporada y para lidar se necesita más alta precisión cuando hacemos lidar desde aviones o desde helicópteros usamos eso para la información de la unidad inercial para las cámaras para hacer fotogrametría y meter los parámetros de orientación de las cámaras y los resultados son muy superiores a no tener la unidad inercial y ese es un campo en el que también los teléfonos ya traen una unidad inercial entonces el uso masivo de la tecnología está ayudando a bajar costos y a hacerla accesible bien parece que no tenemos ya más preguntas y bueno pues agradezco a los panelistas esta esta conversación creo que ha sido muy instructiva para todos nosotros nos ha permitido ir identificando pues todos los desarrollos que están realizando con estas tecnologías y las diferentes vertientes que se tienen precisamente en las diferentes facetas del conocimiento humano antes de dar por concluida la sesión estamos terminando un poco antes de tiempo desafortunadamente uno de nuestros panelistas no alcanzó a llegar y esto nos da tiempo para hacerles una invitación a que visiten la biblioteca conozcan el material y la mapoteca que se tiene aquí disponible y podamos conocer un poquito más de la geografía de nuestro país y de todo el material que tenemos disponible y bueno este pues ahora sí procedo a entregar los reconocimientos a nuestros panelistas y a los cuales les pido un aplauso por parte de ustedes bien y ya para dar por concluida nuestra sesión recordarles a las 10 para las 2 está la comida ahí los esperamos otra vez en el mismo lugar de ayer tenemos un espacio insisto para poder visitar la biblioteca y poder conversar con los panelistas para todas aquellas dudas que pudieran quedar en el aire muchas gracias 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 Gracias.